Me encanta, mamá, me encanta. Me encanta y me encanta. Que lindo, lo digo. No me dejes ir, no me dejes ir, no me dejes ir. Gracias por su gran apoyo. Muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo. Muchas gracias por su gran apoyo. Esta familia, gran familia Turca Perú está creciendo poco a poco por ustedes. Les quiero contar que este domingo, o sea, ayer me fue mi suegra. Y se acuerdan de que yo les dije, las que la han visto en mi video, de que sus sillas, pues el forro estaba viejito, también la pintura, entonces yo quise tratar de cambiarlo. Mi intención es comprarlo, pero ahorita pues hay que ser realista, no se puede. Más adelante quizás con la voluntad de Dios. Pero lo que he hecho es pintarlo y cambiar el forro. Tiene un cambio radical. No es tan difícil y tampoco es tan fácil, es intermedio. Ya cuando uno tiene un poco de conocimiento de costura, creo que se le hace un poco más fácil. Pero cuando uno no tiene nada de conocimiento de costura, pues lamentablemente lo ve un poco más difícil. Pero todo es cuestión de práctica, así que nada. Le voy a explicar un poquito acá nada más porque va ahí en el video, solo para que haya alguna duda. Entonces yo tengo este de acá, un ejemplo. Entonces lo que yo voy a hacer esto es, yo lo corté. La medida de mi suegra es 35 por 30. Que he hecho yo medirlo, pero dejarlo un... No he dejado 5 centímetros porque la mayoría lo deja 5 centímetros. Pero mi suegra tiene los cojines muy gruesos, entonces he tenido que tomarlo 11 centímetros. Un centímetro de doblaje que va a jalar con el elástico. Y los 10 centímetros es el gruesor. Entonces, ¿qué hace? Ya lo tengo ahí. Aquí supuestamente acá tengo de aquí a acá 30 y de aquí a acá 35. Y de aquí el ancho de aquí son 11. 11 por 11 por 11. Todos los lados son de 11 o 11 centímetros. Lo que voy a hacer es cortar las esquinas de 11 por 11 que queden en forma de 90 grados. Y que hago es, por la máquina, coserlo todos los filos. De punta a punta. Se va uniendo así, de punta a punta. Y esto va a quedar tipo como un cajoncito. Se podría hacer, miren, ven. Se va. Y después cuando se cose, se va a doblar. Después que se dobla, se va a forrar y va a quedar así. Mi silla. Ja, ja, ja. No me ha salido muy bien. Ya, pero que sea lo intenté. Y aquí está la silla, mire. Cuando ya esto va metido, pues en la parte de atrás. No, un ejemplo nada más. Va metido. Y después esta base va entornillada. Entonces, así queda la silla de mi silla. Espero que les guste. Si tienen alguna duda o algo, me lo hacen llegar. Alguna recomendación, algún consejo igualmente. Acá es bien recibido. Les voy a mostrar el video del paso a paso. Cómo lo hice con la vida de mi esposo. Nada, mi familia. Estuvo muy feliz. Me hizo mi yogur que a mí me encanta siempre. Ella, ella. Yo no compro en realidad yogur de fábrica. A ver si mi esposo trae. Y yo lo sé hacer, pero ustedes saben cuando la suegra o la mamá o la abuela lo hacen. Tienen ese saborcito que ya se queda. Mi suegra lo hace, sí. Y yo en realidad, yo no consumo yogur de fábrica. ¿No? Ya por la necesidad, que ya no hay caballero. Pero la de mi suegra es riquísima. Y me ha hecho mi yogur. Así que mañana, más tarde, me está traiendo mi yogur mi esposo para consumirlo. Así que nada, les invito a ver mi video. Que Dios me lo bendiga. Y les deseo un bonito inicio de semana a todos ustedes. Hasta pronto. Y les mando salud a toda mi familia Turca Perú. Bye, bye. Buenas, buenas. Hoy día amanecimos sabrosos y deliciosos. Buenos días, amigos. Hoy es domingo. Así que hoy día amaneció el día precioso, como pueden ver. Ahí está. Ahí está mi esposo. Bueno, amigos, como pueden ver, ahorita, mi esposo, como se logra ver, vamos a hacer el cambio. Qué felicidad. Yo no me he tomado aquí porque mi esposo es muy, este, tiene buena mano para eso. Miren cómo están mis hijas. Y mis chiquititas, mis gordas bellas. Ahorita van a ir a su nido. Yo no sé cómo... No le eches... Ah, ya, sí, está bien. Le voy a echar. Tengo que comprar una tierra especial para la... Para la plantita. Miren, ahí está. Mi esposo ha cogido un tenedor. ¡Eh! Mírame. Me has cogido mi tenedor, Ashkin. ¿Mi tenedor? Bueno... ¿Ahora qué pasó? Dos. ¿Dos qué? No, dos. Uno, uno. Ya. ¿Y ahora cómo lo vas a sacar? No sé cómo lo vas a sacar, amor. No le vas a echar agüita, amor, primero. Bueno, yo no hacer esto. ¿Te ayude en algo? No. Sin lastimarlo, amor. Así, así, así. Muy bien. No lo jales, así. Aquí está. No, no, no. No, no. No, no. No lo jales. No, no, no. Miren, lo sacó. Y ahí lo metió. Y estoy mirando aquí. No, no lo crecego. No, no lo crecego. Ya te voy a acudir. Acá. Vamos, va. Ahí es que va. Tiene que estar con... Yo lo hago con tanto cariño que... Mira mi plantita, está bello mi chiquitita. Con cuidado. Miren, ahí está. Y ahí lo voy a meter. Con cuidado. Muy bien. Y ahí tenemos dos rocotos. Mira, ahí está. Ya trasplazamos dos. Y ahorita a mi esposa le va a echar agüita. Con cuidado. Ve sus ojos, amor, porque si no... Mira. Miren, amigos. Ya mi esposo traspasó las plantitas a otros maceteros o baldecitos. Ya que teníamos tantos baldes de yogur. Y vamos a comprar. ¿Pero qué vamos a comprar? Hay que ponerlo ahí. Quiero hacer también mis maceteros para poner otras plantas para adornar. Así que ahí están. Miren, este es mi rocoto, escabeche, 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 rocoto y rocoto. Así que... Esté feliz. Cuida. Sí. Esté feliz. Así que vamos a esperar cuando crezca más. Hola, amigos. ¿Cómo están? Miren, ya tengo los materiales. Como pueden ver, ya tengo la tela. Aquí está la tela. Compró dos metros. La tijera, uno para marcar. Dentro de la cajita tengo el elástico. También tengo la patita de plástico. Es opcional. La patita de la máquina. Así se llama. Y también tengo que es de plástico. Opcional. ¿No? También llevo este dentro de la cajita pues mi centímetro. Lo que es normal. También llevo este cuchillo para cortar. Y también los carretos. ¿No? Que va adentro. Y voy a llevar mi máquina. Así que... Mi suegra tiene una máquina pero es muy antigua y no creo que funcione. Así que yo voy a llevar mi máquina. Yo voy a llevar aquí todos mis materiales. Aquí está como pueden ver. Mañana mi suegra. Este es el spray que se va a pintar la silla. Así que mañana vamos a ver el cambio. Así que yo estoy más emocionada y más feliz que mi suegra pueda tener estos días. No nuevas, nuevas. Pero aunque sea que tenga un cambio y que le dé otro ambiente a su cocina. ¿No? Fin. Miren amigos. Así están las sandalias como pueden ver. Ahorita vamos a desarmar. Ya comenzamos a desarmar uno. Miren. ¿Eh? Lo pueden ver. Así que ahora vamos a ver el antes y el después. Este es mi esposa. Trabajo. Pintura. Miren, miren, miren. Qué afortunado yo soy. Qué mujer trabajo. Saber todos. Miren, amigos. Ahorita mi ser amado. Se cree barman. Barman. Ahorita va. Ya. Va a comenzar a pintarlo. ¿Sabes pintarlo, amor, o no? Mi ottimo. Tantos. Min. Dos garr coughing alTurn. Tanti. ¿No tienes que irnos? Sí. Tantos. Ajá. Este es mi princesa Nos está cortando Despacio Nos estamos turnando en cortar Y hemos tomado la medida Mi esposa trabajó Miren, que inteligente Lo que estoy haciendo es cerrar los filos Estoy cerrando todos los filos Y esto va a quedar así, miren Estoy cerrando, les explico Yo he cortado de esta forma ¿Lo pueden ver? Así le he cortado Los filos les he cortado Tiene esto 11 centímetros 11 centímetros por 11 centímetros O sea, 90 grados Y ya estoy cosiendo ahorita Todos los estoy cosiendo así, miren ¿Se dan cuenta cómo se está cosiendo? Ahorita vamos a coser este último Y vamos a probarlo Amigos, lo que voy a hacer ahora Voy a poner el elástico Pongo el elástico Y lo primero Antes de jalar Lo que voy a hacer es asegurarlo Voy a coser un poquito Como ya aseguré Lo que voy a hacer es ahora Jalar el elástico Tampoco no jalar fuerte Sino algo suave Para que pueda estirarse Ahora lo que voy a hacer es Estirar el elástico Doblar así Miren Y coser Amigos, ahora como ya terminé Como ya terminé Ahora lo que voy a hacer Vamos a taparlo Miren Miren amigos Ahora quedó así El cubre Y esto queda así Y la silla va a ir acá Porque va a ir este ¿Cómo se llama? Entornillada Así quedó miren Perfecto Y todo lo vamos a cubrir así Miren ahí está Falta que se seque Así que cambió completamente ¿Tú es el nene? No Miren amigos Ya está listo Ya fue forrado Miren ya fue forrado todo ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedó? Completamente bonito Me encantó ¿Cómo le da otra vida? Le da Le da Miren Es que esta tela se presta Se presta mucho Y es muy bonito Lo que sí es que me faltó La pintura Me faltó Miren La otra semana voy a tener que venir Porque ahorita es domingo Y está cerrado No trabajan Tengo que venir la otra semana a pintar Porque solo me alcanzó para pintar Estos tres como pueden ver Nada más Y no pensé que iba a utilizar más Pero bueno la intención vale La otra semana voy a venir a pintar Y Dios quiera Poquito a poquito voy a comprar Unas cositas para mi suegra Con la voluntad de Dios Como pueden ver aquí está mi suegra Estrenando las sillas ¿No? Agne ¿Le gustó? Saludos humanos Gracias Me encanta mamá Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Ay que lindo lo digo Miren Ahí está Ne feliz Yo estoy contenta Porque lo pude hacer Lo que sí Faltó la pintura ¿No? Un poco de pintura Para pintar el otro domingo Vamos a comprar Para volver a hacerlo Así que nada Nos estamos viendo Bye 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 Chao Miren aquí están Estamos aquí en la cocina Su mesa redondita Pero ¿Qué les parece? Cambió completamente Y le quedó bonito Me encantó Miren 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 Está precioso Y este de acá Queda con el color de la mesa Si no Quisiera comprarle Una Un Un protector de vidrio O de plástico grueso Que parece vidrio Para que quede Pero me encantó Y acá Está haciendo mi yogur Miren Esa nata Esa belleza Quiero agradecer a Dios Por darme esta felicidad Por conocer a Nene Su abuela de mi esposo Por poder Hacer muchas cosas con ellos Quizás al principio Tuve algunas diferencias Con mis suegras Pero eso sucedió Al tiempo Al tiempo Me fue conociendo mucho más Me fue queriendo Y yo también Estoy agradecida Con el esposo que tengo Gracias por tratarme Como parte de su familia Los quiero mucho Que Dios me lo bendiga Y con la voluntad de Dios Mi familia Perú Y mi familia turca Se podrán reunir Gracias Realmente Muchas gracias 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 Gracias.